Un saludo, mi nombre es Alejandra Linaqueteguar, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y este video es para la materia de teoría de valores a cargo de la licenciada Rosalía Arández. En este video voy a exponer el libro Las 10 reglas del éxito del autor Freddy García. Este libro nos ofrece 10 capítulos, en cada capítulo es una regla de éxito. La primera regla nos dice que tenemos que trabajar duro si queremos alcanzar nuestras metas. La segunda nos dice que debemos saber esperar con paciencia para obtener los resultados que queremos, sin tomar atajos. La tercera es que tenemos que trazar nuestros planes. Si bien trazar nuestra meta, también debemos organizar la estrategia para llegar a ello. La cuarta nos dice que tenemos que tener una actitud mental positiva. Si nos pasamos nuestra vida viéndola de manera negativa, no vamos a llegar a ningún lado. Así que en este capítulo nos recalcan la importancia de la actitud mental positiva, acompañada del pensamiento positivo. La quinta dice algo muy curioso, que debemos prepararnos con la educación para el futuro o para cualquier adversidad. Así para que las calamidades de la vida no nos tomen desapercibidos. La sexta dice que nuestros planes son meros sueños mientras no haya acción. Debemos tomar en cuenta todo lo que planeamos y ver nuestros resultados día con día. Ver el avance y qué tan cerca estamos a nuestra meta día con día. Por eso plantea que es importantísimo tomar acción todos los días. La séptima habla de dejar el pasado en el pasado. Dejar de sufrir por las cosas que no salieron tal vez como a nosotros nos hubieran gustado que salgan. La octava habla sobre que hay que vivir cada momento, que es más tarde, siempre es más tarde de lo que piensas. Que debemos vivir cada momento con la mayor intensidad posible. La novena regla es no hacernos esclavos de las cosas materiales. Y la décima es esforzarnos cada día por ser nosotros mismos. Todas estas reglas, las reglas del éxito o reglas de éxito las ofrece este libro. El mensaje que yo puedo sacar de este libro, el que me da al leerlo, es que para llegar a alcanzar el éxito no es un camino sencillo, no es un camino fácil de recorrer. Pero con paciencia, trabajo duro, planes y acción, uno puede llegar a alcanzar su meta, la felicidad y el éxito. Eso es todo. Muchas gracias.